Uno de los cuatro ocupantes del choque frontal de la villa ocurrido ayer lunes sobre las 10 y media de la noche se encuentra en estado crítico en el hospital Molina Orosa. Según fuentes cercanas al hospital ha tenido que ser operada de urgencias. Se trata de una mujer de 45 años de edad que en el momento del accidente presentaba un traumatismo craneal y abdominal de carácter grave. La herida viajaba en uno de los vehículos junto a otras dos personas, un varón de 44 años y otra mujer de 49 años de edad. En el otro vehículo, un Opel Astra Blanco, que ardió desde el motor hasta los sillones traseros, tal y como podemos comprobar en estas imágenes, viajaba una persona sola que al parecer fue quien invadió el carril contrario y presentaba heridas leves. Dos vehículos, una dirección Teguiz, otra dirección Arrecife, uno se sale de lo que es su línea habitual y se va al otro carril, chocan frontalmente, un vehículo que va solo un ocupante pues da vueltas sobre sí mismo y bueno y parece que tiene dolencias, tiene por dolores pero no está, está ileso. En el otro vehículo hay tres personas, una de las cuales pues se cae al arsén en lo que es el coche, además de incerviarse pues el choque frontal pues hace que tenga un accidente bastante más brusco y realmente tiene que ser tratada por los servicios médicos ya de avanzado. Según el Consorcio de Seguridad y Emergencias, las causas del accidente podría haber sido exceso de velocidad. Yo pienso que puede ser un exceso de velocidad y a lo mejor se te va el coche un poco pues realmente eso creo que habrá pasado. Todas las imprudencias al final llegan a eso, se puede a lo mejor el peralte de la carretera, dice que esa zona no está muy bien el peralte pero bueno, eso hay que verlo a lo largo de los peritos ya de la Guardia Civil que estarán trabajando. Fueron otros conductores que paseaban por la zona los que socorrieron a los cuatro ocupantes, poniéndolos fuera de peligro cuando se desató el fuego hasta que llegaron los servicios sanitarios de emergencias.